Aptos veganos y vegetarianos, suplementos dietarios y mucho más. Pasá por Dietética Vida Sana, San Martín 551, en pleno centro de la ciudad. Vas a encontrar de todo para tu vida sana. Ingeniero Civil Horacio García. Proyecto, ejecución y gestión de loteos. Estudios de factibilidad de desarrollos. Estudios hídricos, gestiones provinciales y municipales. Proyectos y ejecución de obras. Gestionamos los proyectos de desarrollos urbanos desde el análisis de factibilidad hasta la finalización de todas las obras. Horacio García. Amplia experiencia en obras de infraestructura urbana. Colón 671, en Arroyo Seco. Teléfono 03402-53-3096. Horacio García, arroba gmail.com Ahora Matafuegos Bertani. Tenemos todo lo que necesitas para viajar tranquilo. Hits reglamentarios, botiquines, balizas, chalecos reflectivos. Y para tu hogar, todo para el asador. Parrilleros a gas y a carbón. Hornos piseros y eléctricos. Ollas y cacerolas de aluminio. Línea reforzada. Mecheros para discos de arado y planchetas. También mecheros industriales. Cuchillería artesanal. Tablas con accesorios para regalo. Visita Matafuegos Bertani y sorprendete con muchas cosas más. San Martín 1082, en Arroyo Seco. Granja, roticería y pollería, Dani y Mateo. Independencia y Carlos Gardel. Además, sumamos servicio para cualquier evento. Mejoramos cualquier presupuesto. Granja, roticería y pollería, Dani y Mateo. Independencia y Carlos Gardel. Contacto 336-427-6229. En Cotillón Gloria encontrás todo para tu fiesta. Repostería, descartables, personajes, gorros para graduados y eventos. Cotillón para fiestas, banderines de tela, globos de números y letras. Y fiesta coqueta te personaliza el cumple con sus diseños originales. Cotillón Gloria. Llama al teléfono 0340-255-2006-77. O vení a Cardoso 277 y llenate de alegría. Si tenés un Etios, Hilux, SW4 o Corolla, modelo 2002 al 2017, puede estar alcanzado por una campaña de revisión de Arvac. Acercate del 10 al 13 de marzo a la estación de servicio Acción de Avenida Sabio y Cochabamba en San Nicolás. Y hacé la revisión gratuita. Guinza, concesionario Toyota de Rosario y la región. Consultanos al 336-421-72. Inspección a ser realizada sobre vehículo que correspondiera a realizar la campaña especial de servicio comercializado en la República Argentina. En caso de ser necesaria la reparación, la misma es gratuita. Crecemos juntos. Británica Salud. Regionaliza uno de los mejores servicios de cobertura médica de Rosario. Calidez humana. Excelencia médica. Para más información, ingresá a británicasalud.com.ar Británica Salud. Crecemos juntos. Baterías FAM. Baterías para motos, cuatriciclos, autos, camionetas, camiones, lanchas, motos acuáticas. Baterías para alarmas domiciliarias y más. También para paneles solares de ciclo profundo. Baterías, baterías, baterías FAM. Además, una alta gama de cargadores de baterías, bujías, cables de bujías, lámparas, escobillas y complementos. Vení y diagnostica tu batería sin costo. Conoce un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad. Baterías FAM. El mejor servicio de la zona. René Favaloro 946. Arroyo Seco. Santa Fe. Justo enfrente del Club Rosario Central. Electromax. Insumos eléctricos. Tecnología en aplicaciones LED. Ventas de caño para instalación de equipos de aire acondicionado. Lo nuevo en iluminación. Variedad en ventiladores de techo. Venta de generadores. Electromax. Asesoramiento técnico. Roberto Leonetti. René Favaloro 455. Arroyo Seco. Consultas al 430-365. 03402-154-154-154-49. Electromax. Toda la tecnología en un solo lugar. Hay un equipo que cuando más la necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegurate en la segunda. Donde lo primero, sos vos. Hacé como Manu Ginóbili. Confía en el Grupo Asegurador La Segunda. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0317. En Arroyo Seco. Cristian Acosta. Productor de Seguros. Belgrano 752. Teléfono 03402-155-42-586. Fin de espacio publicitario. Radio Extremo 106.9 Radio Extremo 106.9 Transmitiendo desde Galería San Jorge. San Martín 475 Local 22. Qué bueno es poder escuchar la radio. Qué bueno es poder informarse bien. Qué bueno es poder escuchar buenas noticias. Disfrutar buena música también. En dos y pico. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que escuchaban recién es que estamos poniendo unas bolsitas a los micrófonos, por eso estábamos probando. Pedimos disculpas del caso. ¡Suscríbete al canal! 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 Chile que no han tomado tal vez los recaudos necesarios y ahora se encuentran de que son los que tienen mayor cantidad de frecuencia de cuanto a cantidad de habitantes de coronavirus, ¿no? Yo quiero aclarar que me parece que no tomamos conciencia todavía, es indudablemente Arroyo Seco no tomó conciencia Ahora seguimos con el doctor Murina tenemos a Juan Pablo Broin, que está en la calle, le damos la bienvenida le saludamos, Juan, ¿cómo te va? ¿Juan? ¿Juan? Ahí está, ahí está, ahí está. Buen día para ustedes para nuestros oyentes, también ahí al doctor Murina bueno, y también aprovechando pero ya de lo que es obras públicas porque bueno, encontrarnos en esta mañana la cantidad enorme de ramas caídas, un temporal anoche un viento bastante fuerte por varios minutos estamos aquí en el boulevard el boulevard Mazoteo Mazoteo con muchísimas ramas, no solamente sobre el boulevard, también sobre las veredas, incluso suponen que uno sobre la misma calle, ¿no? donde obviamente después con el tránsito de los vehículos han quebrado varias ramas o muchas hojas no solamente aquí sobre el boulevard por lo que pude ver también allí en el boulevard muy cerca o frente del centro de jubilados también hay varias ramas otras por calle Galvez creo que hay algunas de las plantas un poquito más viejas que han sido afectadas por este temporal viento muy fuerte la noche y también por calle Juan de Juto pude ver también ahí cerca de la escuela FEMEN 36 algunas que otras ramas también en el piso bueno, recordar también estamos dentro de un paro municipal creo que también se tiene que replantear un par de cosas ayer escuchaba a Jafki al intendente de Rosario que decía que era bastante inoportuno este reclamo me parece que no le está muy errado porque bueno hoy sería interesante ver a menos los empleados municipales limpiando todo este predio y cosa que no va a pasar al menos me parece que hasta mañana es algo que el doctor Murina ahí explique que van a actuar de otra manera insisto bastante entonces muchas ramas en todo caso circular con precaución más que nada si aquello que lo hacen con bicicleta porque todavía hay algunas ramas más chicas sobre la calle pero bueno muchísimas ramas entonces un poquito de la información en comentar sacamos algunas imágenes que en ratito vamos a subirla entonces a nuestro portal en mayor proporción donde está cerca de estos jueguitos que hacen la gente que hace gimnasia al aire libre y un poco más allá cerca del correo y también allá donde sería esta rotonda al frente del centro jubilado después por calle Galvez pude ver otras más y por calle Juan Mejusto insisto entonces cerca de la escuela se me interesa ahí había incluso unas ramas sobre la misma calle sobre la calle Juan Mejusto bien gracias Juan a ustedes hasta luego hasta luego Juan Pablo Brode colaborando muy temprano en la mañana de dos y pico bien bueno completamos entonces un poco lo que planteaba Juan Pablo si van a levantar las ramas caídas como va a trabajar obras públicas si es que va a trabajar hoy no indudablemente no se va a trabajar porque hay un paro municipal decretado por la FESTRAN por 48 horas solamente se van a atender las urgencias lo que es agua cloaca los servicios de urgencia el resto no se va a completar y en el día de mañana utilizaremos una cuadrilla para realizar la liberación de todas aquellas ramas no obstante ya se ha trabajado por parte de defensa civil en lo que es aquellos árboles que se han caído o que han comprometido algunas situaciones ya han trabajado y en el día de mañana vamos a hacer la limpieza que corresponde para que a la tarde ya esté todo en condiciones pero indudablemente hay un paro municipal también tenemos que tener en cuenta que también lunes y martes no se trabaja entonces lo que vamos a hacer durante esta semana va a ser la limpieza de recolección de residuos sólidos y de residuos domiciliarios y lo mismo va a pasar la semana que viene si no se van a hacer trabajos adicionales como ser el tema de bacheo el tema de albañilería sino que directamente se va o máquinas pesadas máquinas pesadas si vamos a trabajar en algunos lugares porque hemos recorrido dos veces mientras llovía en algunos sectores que hemos visto de que hay que hacer algunas limpiezas con retro y con camión y eso lo vamos a hacer en botón nivelado no se puede introducir porque sabemos que está todo húmedo y con 13.500 kilos una máquina lo único que hace un desastre sino que vamos a trabajar con retro y con camiones en los lugares en los cuales hemos visto que había algunas obstrucciones que la hemos ya identificado o sea que se va a comenzar mañana a trabajar a full pero generalmente limpia si no se va a limpiar la ciudad también ¿no? Bueno, sabes que no con respecto a este coronavirus yo estoy muy preocupado estoy muy preocupado porque yo creo que nuestra ciudad no ha tomado conciencia de lo que realmente es esta enfermedad ojalá no nos toque ojalá que sea un remesón solamente que las medidas que ha tomado el gobierno nacional y provincial sean efectivas yo veo que a nivel local en el día de ayer en el día de lluvia que yo estuve recorriendo como te dije en varias oportunidades he visto dos o tres cumpleaños con 30 o 40 personas en los domicilios realmente no entendemos de que hay ciudades que están aisladas hoy se está planteando aislar Rafaela cuando ya está aislado Ceres y Selva aislado significa que esta gendarmería y la policía federal y provincial que impide que la gente salga o entre a la ciudad no pueden cargar combustible los que transitan por las rutas nacionales en esos sectores yo creo que nosotros en nuestra ciudad May de Pico no tomamos conciencia de lo que es esta enfermedad no tomamos conciencia vos fijate que nosotros en cuanto a lo que es el servicio de emergencia que dijimos estamos un poco en la trinchera porque las instituciones no están atendiendo cuadros gripales en sus lugares sino que específicamente dicen llamen a AMAS o llamen al CIES es decir y al estar en la trinchera tenemos que tener nuestros cuidados también con respecto a lo que es la atención de la persona que está afectada y el mismo personal que va a atender o sea en qué situación digamos hay los profesionales de AMAS atender a domicilios en qué situación no si por ejemplo te digo que el primer punto es el telefonista el telefonista va a hacer un interrogatorio minucioso si estuvo en contacto si tiene alguna familia que haya venido del exterior si está en su familia realizando cuarentena alguna persona que haya venido del exterior y con ahí tenemos el primer choque cuando vos empezás a hacer dos o tres preguntas ahí no pero ustedes tienen que venir venga rápido tienen que venir y decir no tomamos conciencia de que estamos en una pandemia no tomamos conciencia se pone nervioso le digo a esas personas que se pongan nerviosas que se tranquilicen porque no vamos a ir si no tenemos todos los recaudos necesarios con respecto a que ¿por qué? porque si no tenemos que aplicar el segundo protocolo que tenemos el primero es realmente identificar si es un cuadro gripal común o si realmente puede tener alguna relación con esta pandemia eso se identifica a nivel telefónica tal es así que si tiene alguna relación con la pandemia simplemente lo que se hace es aconsejar aconsejar telefónicamente la consulta es telefónicamente no es que se va al domicilio es telefónicamente y nosotros llamaremos al doctor Silvestre y al doctor Caballero que tenemos los teléfonos específicamente ahí ante un caso sospechoso de que haya venido del exterior ¿usted tiene alguna normativa del Ministerio de Salud? no, no por eso te digo estamos un poco también a la deriva nosotros tenemos normativas propias en cuanto a la defensa de nuestra gente y también de la defensa de la gente que nosotros vamos a atender las normativas las tomamos nosotros normativas propias de experiencia con respecto a lo que pasó con la gripe aviar porcina y todas las historias que hemos pasado ya en nuestro país por eso es que la primera instancia que le pido a toda la gente que consulte porque hemos tenido llamados no solamente de abonados sino de gente no abonada también consultando ¿cierto? que consulte que tenga paciencia con respecto a las preguntas que le hace el telefonista es decir quien toma el teléfono en el día de ayer nosotros la noche tuvimos una reunión con toda la gente para que todo esté interiorizado en las preguntas que tiene que hacer y que están capacitarlo para que estén en conocimiento de que tienen que preguntar preguntar para después entonces ver cuál es el protocolo que vamos a administrar ¿por qué? porque si no tiene ningún tipo de relación si no tiene ningún tipo de relación lo que nosotros hacemos directamente es ir a atender al paciente ir a atender al paciente que está afectado por un cuadro de fiebre ¿no es cierto? fiebre, dolor de garganta lo que sabemos comúnmente lo vamos a ir a atender al paciente en el caso de que tenga algún tipo de antecedente que haya venido del exterior y que esté y te puedo decir uno dice pero esto es un alcohol bueno, el día de ayer nosotros sin tener conocimiento fuimos a un domicilio en el cual el hijo había venido hace 15 días de España que yo realmente no sé si vino hace 15 días 7 días o 5 días de España 15 días de España y fuimos a atender ahí en esa familia un cuadro de dolor de garganta y un cuadro de tipo gripal que vino de España entonces indudablemente no tomamos conciencia de que hay que informar y fehacientemente de lo que está sucediendo o sea de que si realmente vino de donde sea hace una semana o 15 días y alguno de la familia que ha estado en contacto tiene la sintomatología que podría llegar a ser compatible con esta enfermedad indudablemente tiene que quedarse en la casa hacer cuarentena en la casa y el tratamiento se lo da por vía telefónica no se va al domicilio se hace se hace un tratamiento telefónico y en el caso de que el paciente ya tenga una insuficiencia respiratoria porque hoy no la estamos viviendo pero la vamos a vivir la vamos a vivir esto esto es lo que pasó en otro vamos a vivir en mayor o menor remesón lo vamos a vivir si el paciente llama consulta y consulta por un cuadro febril ha tenido contacto o ha venido al exterior y está con una insuficiencia respiratoria bueno nosotros hemos habilitado todas las ambulancias con todos los elementos necesarios para ir a atender a esa persona no se la va a dejar la persona que muera en el domicilio José también hay una situación bueno se dio con el doctor Lucentir y la esposa que vinieron de no sé de dónde de afuera del exterior y bueno lo que nos cuentan vinieron de viaje y fueron a trabajar sin la cuarentena no estaba todavía decretada y hay gente que tuvo que hacerlo después de toda situación que se dio a nivel mundial o sea como que hay gente que sumado ahora que viene gente de Brasil que antes no estaban digamos incluidos en los países de riesgo ahora también nos vamos a encontrar con mucha gente que está viniendo de otros países más cercanos y que también tienen que hacer la cuarentena yo con respecto a Carlitos yo tengo una charla después que volvió tengo entendido que él no volvió del exterior no estuvo aquí en el país estuvo en el país es decir no volvió del exterior sino que estuvo aquí en el país de unos amigos creo que en Bariloche que tiene una enfermedad uno de los amigos y bueno indudablemente él fue a ayudarlo aquí nos volvió del exterior o sea que con respecto a Carlitos pero está en cuarentena puede ser yo no tuve contacto y no tengo conocimiento realmente como para decirte si está no puede ser muy puntual que en lugar de pueden llegar a estar en cuarentena por ejemplo yo tengo a Marcelo Gironashi que está en cuarentena porque él se puso en cuarentena porque un paciente tuvo 24 infartos tuvo infartos 24 paros cardíacos sin ir a ningún lado inmunodeprimidos entonces indudablemente nosotros como hicimos como amigos porque somos una familia y bueno no quedate en tu casa serás reemplazado es decir toda aquella persona que realmente tiene alguna sabemos que la gente mayor de 60 años y a veces dice 65 60 años que tenga algún antecedente indudablemente tiene que por sí hacer una cuarentena propia no voluntaria lo que sí te digo que nosotros vamos a hacer lo siguiente con respecto al telefonista tener paciencia a la gente responder todas las preguntas y de ahí se va a tomar la directiva si se va a atender el cuadro gripal o si va a activarse algún otro protocolo el otro protocolo que se puede activar es en el caso de que hayan venido al exterior o en el caso de que hayan estado en contacto y que estén con un cuadro compatible con coronavirus y que estén con una insuficiencia respiratoria que es lo que yo plantee en la reunión que hubo el otro día en la sala posta de San Martín se puede realizar una atención telefónica aquel que tiene un cuadro gripal un dolor de garganta se puede indicar cualquier medicamento para esos cuadros para bajar la fiebre y todo pero el paciente que dice no me falta el aire me estoy por morir ese paciente no lo puede dejar abandonado en su casa porque puede ser simplemente que le falte por el cuadro febril y que tenga esa dificultad respiratoria puede ser que tenga una dificultad respiratoria porque realmente ya tenga una neumonitis propia del coronavirus entonces ese paciente no se lo puede dejar de atender ¿qué hacemos nosotros? ese paciente lo voy a atender yo personalmente lo voy a atender yo personalmente ese paciente ya sabe que ante un cuadro de esa magnitud se me llama a mí se le toma el teléfono y lo voy a llamar por teléfono interrogarlo y voy a ir yo personalmente con el elemento con el elemento los elementos necesarios es decir la bata el barbijo todos los elementos necesarios que nosotros tenemos en cada ambulancia que hemos dotado a cada ambulancia todos los elementos necesarios y también elementos de traslado porque si ese paciente necesita ser trasladado como se me ha dicho la hospital provincial o el carrasco directamente en la ambulancia nuestra el personal nuestro tiene que estar protegido con todos los elementos de trabajo los elementos de trabajo para gente se me ha dicho por ejemplo cuando tiene un astronauta son todos elementos de trabajo son elementos para estar en contacto con un paciente que podría llegar posiblemente a tener esta enfermedad no sé si lo dijo antes doctor pero decía bueno que tuvo varios llamados también de gente que no es abonada a la empresa qué pasa con esa gente que también está desesperada y no sabe para dónde agarrar con esa gente qué se hace también se la entrevista la gente se la entrevista también y si necesita alguna consulta del médico el médico está dispuesto para también hacer una consulta telefónica a las personas que no sea abonada para eso estamos yo creo que acá la cosa significa en ayudarnos unos con otros si no nos ayudamos unos con otros si no nos protegemos unos con otros terminamos con Italia porque yo comparen el día de ayer a Ruseco que me disculpen en Italia no le damos pelota a nada che no le damos acá circula todo como si nada fuera ayer vimos que la policía también está colaborando guardia urbana pero hay gente que no quiere hacer la cuarentena no bueno hubo un local acá en calle Polito de Ligoyen donde hay juegos clandestinos que estuvo abiertos hasta la noche o sea la gente denunciaba yo sé que bueno toda la gente de la municipalidad ha intentado no sé de qué manera pero digo no hay conciencia la gente va a jugar a la maquinita con todo lo que eso significa Pico vos sabés que por nuestra actividad por la actividad médica yo estoy en la calle todo el día tengo que estar en la calle a pesar que a lo mejor tendría que estar en cuarentena porque yo tengo 64 años y tampoco tendría que ser yo el que vaya a ver el paciente que puede llegar a tener un riesgo sería el menos indicado para ir indudablemente tengo que ir porque el temor no solamente se genera en la población sino se genera en el staff del personal de AMAS y el personal médico ¿por qué? porque indudablemente tienen su familia y tienen que ir sí o sí a la trinchera son los que están peleando en la trinchera hay que entenderlo que son los que están peleando en la trinchera son los que están con mayor posibilidad de tener algún tipo de contagio ante esta enfermedad entonces lo primordial y fundamental es proteger al personal que va a ir a solucionar algún problema de que exista con respecto a esta enfermedad o no esta enfermedad todos los elementos están pero le pido como paso fundamental que no se la tomen con el telefonista cuando le pregunten que no le digan y le quieran cortar inmediatamente cuando le pregunten no, usted tiene que venir sí o sí porque la orden que hay es que el que se torna agresivo telefónicamente no se lo va a atender sea abonado o no abonado no se lo va a ir a atender porque aquí es voluntad y significa de que todos tenemos que colaborar todos tenemos que colaborar colaborar para que esto pase simplemente en este periodo en este periodo en la cual aparecen algunos casos y nada más que no lleguemos a un brote porque cuando lleguemos al brote no sabemos dónde vamos a parar tenemos doctor tenemos un llamado en el 421 553 vamos a ver quién está en línea qué tal con quién tenemos el gusto sí, buenos días buenos días Odulio Villanueva Odulio, cómo te va qué tal, José qué tal, querido José, tengo una pregunta yo hola sí, sí, lo escuchamos como mi hija viene todos los días de Cornell Domínguez a trabajar acá y ella tiene los dos hijitos que son mesizos tienen cuatro meses no, ella tendría que tener alguna prospección o algo porque son los dos nenes muy chiquitos yo primero no entendí si vino de afuera o no pero lo que sí sé que también está desafectado por ejemplo tu hija está desafectado en cuanto a la concurrencia a nivel laboral porque tiene hijos a cargo me entendés Odulio o sea que tu hija no tiene que estar trabajando en estos momentos en estos momentos no porque hay paro pero tengo entendido que no tiene que estar trabajando a nivel municipal tiene que quedarse en su caso cierto cuidando a sus hijos eso es una determinación que le ha dado el gobierno nacional y también se ha adherido al gobierno provincial Odulio bueno muchas gracias yo creo que realmente estoy vos sé que estoy preocupado mira que vos me conocés para preocuparme me cuesta preocuparme pero estoy preocupado estoy preocupado porque veo que no tomamos conciencia en nuestra sociedad yo en el día de ayer a pesar de que llovió y que vos sé que hay menos gente circulando gente va viene va viene va viene va viene cuando por ejemplo me han pasado fotos de otros lugares en la cual es un desierto las ciudades y las poblaciones chicas son desiertos acá no acá bueno notás notás diferencias porque los bares están cerrados esa es la diferencia que se nota pero el resto del movimiento en la calle no se nota yo por ejemplo no hay clases tendría que haber cero movimiento he visto y que no tengo nada nada con nadie pero he visto por ejemplo pasar donde ayer hubo un percance y hay cerca de 20 personas trabajando en el lugar donde hubo ese percance que no tengo nada con nadie pero no se puede juntar 20 personas no se entiende no entendemos eso no entendemos de que es decir tenemos que estar a una distancia de aproximadamente un metro como mínimo se contagia a través de la tos esas personas que han venido de afuera no sabemos si no han estado en contacto o no con alguna otra persona es decir si que tenemos que hacer tenemos que cerrar a rollo para que tomemos conciencia de lo que puede llegar a producir esta enfermedad en nuestra ciudad y lo que está produciendo en el mundo no tomamos conciencia no el tema es que bueno como llaman acá obviamente porque nos conocen también nos piden algún contacto de la municipalidad gente que vino de viaje está la duda de donde vino cuando vino si está haciendo la cuarentena si no la hace gente que vino de un crucero que vino de Europa bueno es una también una locura estamos en una situación donde hay un poco de estamos desbordados todos y sin cumplir pero sin cumplir porque vos sabés que el que vino por ejemplo de Europa por ejemplo un hijo y estuvo en contacto con todas las familias estuvo en contacto el 3 o 4 días después de la cuarentena pero ya estuvo en contacto ya estuvo en contacto si la cuarentena tiene que ser todos porque ya estuvo en contacto si pero también está como lo pasó Angélica Sanqueta que vino hace ya varios días 15 o 20 días y no estaba la cuarentena o sea hizo su vida normal también hizo su vida normal claro yo realmente estoy bastante preocupado con respecto a también vos me preguntabas como vamos a funcionar nosotros nosotros en la base no vamos a atender cuadros febriles y gripales ya hay un gardel puesto en los cosos directamente llame por teléfono y nosotros vamos a ir al domicilio si la ventaja es que todavía previa información a través del teléfono y te decir son todos recaudos que hay que tomar pero no para decir bueno podemos proteger solamente nuestro proceso vamos a proteger a todos al que pase por la calle para saber realmente quienes son los que pueden tener el riesgo de que hayan venido algún familiar hoy y no hayan hecho la cuarentena cuál es el grupo familiar en riesgo eso se consigue a nivel telefónico cuando el telefonista le informa y le pregunta y entonces ahí sabemos qué protocolo activar o lo vamos a atender normalmente como yo he hablado esta mañana con la doctora yo ayer atendí a la noche 15 cuadros de fiebre anoche 15 cuadros de fiebre 15 cuadros de fiebre representan que un interrogatorio adecuado un riesgo un interrogatorio adecuado en la cual se sabe que no tuvo ningún tipo de contacto entonces se lo fue a atender hubiera tenido contacto se lo hubiera atendido telefónicamente siempre y cuando no tuviera un cuadro de peligro de muerte o cierto de insuficiencia respiratoria en la cual en ese caso se me hubiera llamado a mí llamo por teléfono yo averigüe y voy yo ahora se habla también de la cantidad de respiradores que hay en la ciudad de ama la clínica que son muy pocos ante una eventual situación compleja si indudablemente nosotros tenemos un cuadro de insuficiencia respiratoria pico lo que tenemos que hacer es en nuestro propio móvil si necesitamos respirador intubarlo y todo y llevarlo directamente al hospital Carrástrico donde termine el hospital si nosotros ante un cuadro telefónico me encuentre así y yo tenga que ir a algún domicilio que me encuentre en situación yo antes que vaya lo va a saber el director del hospital y lo va a saber también hay un lapso en la cual la gente no se tiene que desesperar porque ese lapso que la cual lo va a proteger no solamente a ellos y a su familia y va a proteger a la gente que también va a atenderlo acá tenemos que ser solidarios ahora la única ventaja me parece o por lo menos viendo todo esto es que hay pocos casos en la Argentina todavía la única ventaja de que uno digamos está tranquilo entre comillas y bueno por lo menos comparado con otros países de Europa hasta ahora y tomando los recaudos de bueno suspender clases todo lo que se ha tomado todo el protocolo uno tiene la esperanza de que esto se pueda controlar van a aparecer más casos y la otra ventaja es que todavía estamos en una primavera tipo verano que todavía no hay que sofrir te digo una cosa nosotros lo hubiera agarrado en invierno con toda nuestra estructura lo agarró en invierno a Italia a Francia a Inglaterra a China lo agarró en invierno en esos inviernos crudos que tienen ellos y sabemos que el virus no sería el contagio tosiendo sería el contagio en el medio ambiente en el medio ambiente entonces acá tomamos distancia de un metro porque por ahí uno tose por la distancia de un metro un metro y medio cuando tomamos esa distancia pero en Europa no en Europa vos salís caminando tenés medio ambiente entonces no lleguemos a esa distancia porque nosotros estamos a un mes de empezar el invierno a un mes un mes y medio de empezar el invierno en este mes mes y medio este periodo tiene que terminar es decir esto tiene que terminar es clave es clave esto no tenemos tiempo nosotros porque si nos toman un brote entrando en invierno no sé cuál es cuál es la consecuencia que podemos llegar a tener entonces en nuestra ciudad le pido por favor en nuestra ciudad no sé de qué manera pérselo que hay que cuidarse y si realmente un caso no significa de que la cuarentena 15 días le va a complicar la vida a cualquier persona que la tenga que hacer de por vida no 15 días significa la protección de su familia la protección del vecino del amigo entonces yo no entiendo gente que se niega a hacer la cuarentena eso es lo que no entiendo o sigue atendiendo como si nada fuera es decir realmente tomemos conciencia por favor fíjate yo estaba viendo hoy alguna imagen que la habrán visto en localidades en la cual sale un megáfono es decir estén adentro de su casa quédense adentro de su casa quédense adentro de su casa es decir lógicamente ¿por qué Usoa? Usoa tiene frío el sur el sur va a tener muchos más casos indudablemente porque lo tiene el medio ambiente nosotros acá todavía soportamos con algunas temperaturas más o menos adecuadas como para que el virus no esté proliferando en el medio ambiente José acá nos pone Julián nos pone los choferes de camiones estamos muy expuestos y no quieren que paremos bueno lo hablábamos con Gione la cantidad de gente que ingresa al puerto de ADM es impresionante en estos días anoche también si frena el transporte frenás si bueno pero si has frenado todo deberían por lo menos no sé tomar alguna otra medida si otra medida mira hoy hay incluso reuniones ¿qué tal José? ¿qué tal qué? en la logística y es un tema la otra es si frenás el transporte frenás el el abastecimiento ¿no? de todos los de muchos de los rubros bueno por ejemplo en Chaco Chaco también entró toda la provincia en cuarentena ¿no? indicado por el gobernador ahora bien lo único que permiten en los límites por ejemplo con Santa Fe solamente es transporte de mercancías solamente con mercancías si pueden ingresar o salir de la provincia pero no es muy una locura poder hoy frenar todo el tema de transporte tomar medidas sí por ejemplo un puerto donde se evitan aglomeraciones bueno permitir una mayor circulación de vehículos de transporte pero me parece que esto sería la medida hoy frenar el transporte de carga me parece que tendríamos otras consecuencias un poco mayores me parece si nadie quiere para uno que no puede y otro que no quiere es complicado es complicado es complicado ahora yo pregunto ¿qué pasa por ejemplo en Selva en Ceres lo que puede llegar a pasar en Rafaela porque en Rafaela ya hay un caso confirmado es decir realmente ¿qué es lo que va a suceder cuando cierren la ciudad? cuando cierren la ciudad van a entrar solamente para abastecer desde el punto de vista alimentario el resto está totalmente cerrado ¿me entendés? hoy tenemos nosotros si contamos nuestra ciudad movimientos de todo tipo y gente que viene de todos lados yo te digo había 20 personas en la calle de otros lugares que no tengo nada pero no es la la conducta no entendemos que no es la conducta no es la conducta la conducta es el aislamiento la conducta es estar en sus casas no ver el movimiento normal que existe en nuestra ciudad que no la vemos en otros lugares y si no tomamos conciencia probablemente seamos una de las ciudades más afectadas también ojalá se termine acá ojalá que sean estos casos que la gente que está en cuarentena salga a su casa y que esté todo tranquilo y se terminó acá la historia en Arroz Seco Arroz Seco no está en una burbuja aislado de la de la Argentina Arroz Seco está inmerso en la Argentina está inmerso en el mundo entonces protejamos nosotros porque protegemos a nuestra familia no desangulemos y sabemos que también hay una consecuencia económica que es inevitable bueno acá se cerraron los bares obviamente por decir un ejemplo bueno hay una consecuencia obviamente obviamente que ese comercio que durante dos semanas dos fines de semana va a estar sin actividad obviamente va a estar complicado porque el alquiler lo tiene que pagar la luz llega igual ¿no? los gastos llegan y bueno evidentemente pero la consecuencia económica está para es para hasta para la parte de salud la consecuencia económica porque vos te decís y bueno además a lo mejor está en la parte de salud y además no va a tener problemas no los tiene ¿sabés por qué? porque como han cerrado muchas filiales de las cuales nosotros somos proveedores ¿qué nos han dicho? nosotros este mes vamos a tener que transferir los pagos y nosotros también es pagar sueldo yo me reuní para personas y decir probablemente muchachos no podemos llegar a pagar la autoridad del sueldo a fin de mes ¿por qué circunstancia? porque las mismas obras sociales las mismas obras sociales te están difiriendo los pagos es decir la consecuencia económica con esto quiere decir que nos golpea a todos sí, seguro una cadena una cadena nos golpea todo la consecuencia económica seguro nos tenemos señor al doctor Gallo ¿qué tal Fernando? ¿qué tal Fernando? ¿cómo le va? buen día buen día a todos y buen día al doctor Murina y al equipo de trabajo del doctor Murina que están trabajando bueno 24 horas por esto del coronavirus y además afecciones le quería hacer una primero agradecerles ese trabajo que no es un trabajo si no es una actividad normal para nosotros que somos efectores de salud pública le quería hacer un comentario de un vecino y que me pareció bueno el video por eso lo llamo doctor en otros países del mundo hay un tipo de regador especial que usted puede tener ahí en obras públicas y al agua le da la proporción necesaria de lavandina y en horas no pico donde la gente no está se pasa como regando esos lugares conflictivos puede ser la playa de camiones puede ser alrededor de los hospitales alrededor de lugares de salud pública la misma planta de obras públicas no sé si le parece la idea no está muy bien la verdad que te digo francamente no lo había escuchado pero no pero me me no sé no lo vamos a tomar y no solamente lo vamos a tomar vamos a consultar lo que es la parte de jurisprudencia de conocimiento con respecto a esto a ver si realmente tiene efecto o no nosotros lo vamos a practicar en el día de mañana vamos indudablemente al riego no complica a nadie si se lo hace con mayor grado de de hipoclorito eso que sí de la vacuna o sea ponerle cloro al agua claro si 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 yo creo Fernando te agradezco porque realmente yo me voy a fijar en la bibliografía a ver si realmente en otros países se está concretando y si vos tenés conocimiento de que se está concretando quedate tranquilo que a partir de mañana lo vamos a implementar doctor en horarios de la noche en lugares turísticos se pasa a fin de que al otro día a la mañana es que va la gente y ya está desinfectado y bueno es la proporción necesaria y alguien que también lo vio por por google me lo comentó acá ayer en el consultorio y digo bueno es muy buena propuesta con pocos recursos con mucha aplicación muy bien no te agradezco mucho realmente te agradezco mucho por la información porque bueno me voy a poner en contacto a ver si se está practicando como decís ponentualmente se está practicando en las zonas de costa lo vamos a practicar aquí también nosotros bueno gracias Fernando gracias Fernando gracias por hablar es decir indudablemente toda aquella gente que tenga todo colaborar es ayudarnos entre todos yo creo que esto tiene que ser pico solidario entre todos tenemos que colaborar y si realmente nosotros yo me voy a poner en contacto con como dice él a través de hoy tenemos el internet y tenemos todo a ver si realmente es efectivo en cuanto a que sea un granito más que podamos llegar a exportar indudablemente lo vamos a hacer seguro Juan bien o sumar hace instantes una conferencia de prensa con el gobernador entre el día viernes y el día de ayer 5.000 llamados se recibieron al 0800 que era línea para denunciar y asesorarse de la provincia y entonces blindaron otro número habilitaron otra línea ahora la vamos a dar a conocer así que 5.000 llamados muchos de ellos positivos en cuanto a denuncias de vecinos que preocupados por otros que no estaban cumpliendo la cuarentena y también bueno esta cuestión de asesoramiento así que colapsado colapsó así lo dijo el gobernador hace instante en una conferencia de prensa el 0800 y habilitaron otra línea que en un ratito la vamos a conocer bueno recién el doctor Molina comparaba a Rojo con Italia por cómo no se le dio importancia al virus y en qué terminó el país europeo tenemos un audio de Guillermo Salas que está allí en Italia vamos a escucharlo hola Mayra buen día como están lo estoy escuchando en la radio al doctor Molina también y bueno yo un consejo le diría que que hagan caso a lo que le dicen porque esto no es joda yo estoy acá unos 40 kilómetros de Catania Italia sería y acá los bares están todos cerrados la comuna está cerrada trabajan adentro pero sin la atención del público y acá lo que está abierto es la farmacia y los supermercados nada más en la calle no anda nadie 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 así que un consejo mío que le hagan caso a lo que dice el doctor José Urina y que hagan caso porque esto no es joda yo acá estoy varado no puedo salir afuera me tendría que ir a España no puedo viajar digo que no es fácil así que bueno esperando que se solucione todo y bueno y que no pase más nada mando un saludo muchas gracias Guillermo un saludo a la distancia no tomamos conciencia Pico es decir acá tenés una persona que está en Italia no tomamos conciencia nosotros en Arrolo Seco no tomamos conciencia Pico me da pánico te digo me da pánico porque no vamos a decir que lleguemos a Italia a lo que pasa en Italia porque nosotros estamos actuando de la misma manera que actuó Italia haciendo chistes de esos memes y todo subestimando subestimando y cuando realmente sucede porque no tomamos los recaudos estamos a tiempo de tomar los recaudos por favor de todos modos creo que bueno por ejemplo a nivel local esto de cerrar los bares que es una medida antipática por lo que hablábamos recién bueno se está haciendo hay algunas medidas que bueno hay que acompañarlas a la gente o sea el gobierno hace lo que puede en este decreto que bueno por supuesto es por 15 días vamos a ver cómo evoluciona esta pandemia esperemos que esté controlada que sea controlada pero cualquier medida del gobierno si no es acompañada por la gente si no es acompañada por la gente y te digo más nosotros por ejemplo hemos tomado la determinación de que la gente no ingrese todo el corralón en el mismo horario es decir hemos prolongado el ingreso del reloj en el corralón para que la gente no lo haga todo junto porque entran 80 personas a la mañana y 80 a la tarde en la cual te digo más no sé si no vamos a terminar solamente a recoger residuos vegetales y residuos sólidos que son los que comprometidos y dejar de funcionar en lo que es albenería máquinas pesadas por lo menos por 15 o 20 días ¿me entendés? aparte toda la gente que tiene mayor de 60 años la hemos licenciado con riesgo o sin riesgo mayor de 60 años es decir yo creo que esto esto si no tomamos conciencia y de a poco vamos a a potenciar todas las cosas que se pueden llegar a concretar en nuestra ciudad ojalá ojalá me equivoque ojalá me equivoque Pico ojalá me equivoque ni quiero decir lo que puede llegar a pasar no tenemos idea de lo que es el coronavirus no tenemos idea no es ninguna de las otras enfermedades que hemos pasado ni el avión ni la porcina ni la influenza ni nada es totalmente diferente porque no se conoce no se conoce no hay vacuna no se conoce no se sabe si muta si dura 15 días 14 días si puede durar un mes es decir no se conoce lo que vos no conoces es a lo que más miedo tenés porque no lo conoces entonces tomemos conciencia por favor la gente de Arroyo Seco deje de girar y dar vuelta yo veía ayer cuando se hubo esta caída en la calle toda la gente dando vuelta y mirando a ver si que es lo que había pasado pero quedate en tu casa y miras si hoy tenemos la parte de internet que lo puedas ver en tu casa tranquilamente no colas para ver lo que había pasado en Belgrano somos inconscientes somos inconscientes bueno hace falta una medida del gobierno municipal más estricta no se puede confiar en la responsabilidad de la gente de un vecino y Patricia pregunta que pasa con los puertos que siguen llegando los barcos bueno y se trabaja normalmente ¿qué pasa con los puertos? lo que sabemos con los puertos es que la gente ya dio la directiva al gobierno nacional que no pueden bajar de los barcos si los barcos están descargados pero no puede bajar el personal de puertos y lo que si hay es un movimiento dinámico con respecto a los puertos eso bueno indudablemente también sabemos que si tenés mil camiones que llegan son mil personas que llegan y mil personas que se aglomeran mil personas que comen mil personas que están en contacto pero no sino por el tema de los barcos puntualmente no, no los barcos no se puede bajar ya la orden del gobierno nacional que no pueden bajar directamente de los cozos y también lo determinó lo dijo prefectura que en el día de ayer que no ya la orden está que no pueden bajar de los barcos los extranjeros que llegan a través de los barcos que vienen a bien José están trabajando en conjunto con prefectura digamos en una reunión se han convocado para digo nosotros hemos tenido una reunión que tenemos ahora todavía en otra reunión de un comité de crisis que por ahí viste vos decís comité de crisis parece que cuando uno se dice comité no se llega a ninguna resolución ni nada viste cuando vos decís no quisiera llamarlo comité de crisis no lo unimos los profesionales vamos diciendo experiencias cosas que hemos visto como para ver en qué podemos potenciar esta protección ¿me entendés? vuelvo a recalcar nosotros con respecto a los puertos estamos tranquilos con respecto a que prefectura dijo de que o avisó de que indudablemente la orden que ellos tienen directamente a nivel nacional es que los barcos atraquen pero no baja ningún tripulante no baja ningún tripulante pero indudablemente no baja a lo mejor ningún tripulante pero sube algún tripulante también porque en la operativa del barco en la operativa del barco se sube y se baja y también estaba pensando José que no tomamos conciencia porque no tenemos ningún caso cerca todavía ni en Arroyo ni en ninguna localidad cercana que uno lo vea más digamos más cercano al virus no bueno en Italia no tenemos Rosario estamos a 29 kilómetros sí bueno pero está bien pero hay uno tenemos Rosario 29 kilómetros ¿cuántos hay en Rosario? uno quiero cumplir con una oyente que recién se comunicaba bueno ella me explicaba que estaba dentro de la edad etaria de las personas con mayor riesgo y lo que decía era esto que hay mucha gente asustada como ella también sobre el tema de que hay mucha gente de la ciudad que viajó que quizás no está cumpliendo con la cuarentena lo que le explicamos a esta señora es que la gente o los referentes de salud local están digamos haciendo un seguimiento de aquellos que han viajado están siguiéndolo muy de cerca llamándolos constantemente para ver si tienen algún síntoma hasta ahora de los casos digamos que sabemos no y por eso transmitimos tranquilidad en este sentido y lo que decía esta mujer era que por favor aquel que viajó se cuide digo esto va no solamente para la gente de aquí sino también la gente que nos escucha en localidades vecinas que trate de cumplir con esta cuarentena que es obligada y así nos cuidamos todos bueno un poco el mensaje que recién estaba dando pero bueno la señora quería participar también y por eso creo que es válido cumplir te digo una cosa porque por ahí alarmando tomamos conciencia tenemos más de 10 personas que están en cuarentena si más más por eso digo tenemos más de 10 pero yo no quiero dar una cifra si en realidad son familias porque los que viajan viajan la familia tenemos más de aquí en Arroyo Seco ojo tenemos más de 10 personas no es que acá no hay nadie no hay nadie en cuarentena ahora también lo que me parece por un lado esto no tomamos conciencia por otro lado también se ha generado una psicosis de que aquel vino cuando vino de donde vino si no se cuarentena viste como que el miedo un poco la situación el desconocimiento nos ha llevado a a que bueno la gente también por un lado no le dé tanta bola a esto y por otro lado si en el sentido de que bueno está muy pendiente de vino de un crucero ayer bueno ahí en San Martín al lado de Passacalle había una mujer barriendo que aparentemente había venido de un crucero y bueno enseguida fue la policía que está colaborando por lo que me hicieron muy bien guardia urbana que están con horario ampliado para también notificar a la gente bueno se está haciendo todo lo posible desde una municipalidad que también tiene una estructura pequeña para semejante responsabilidad ¿no? si 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 yo creo yo creo que acá es decir es redundar siempre lo mismo acá tenemos que cuidar entre todos y no tenemos ni idea ni idea y lo ha dicho recién desde Italia lo que están viviendo ellos y nosotros si no nos cuidamos entre todos y no dejamos de deambular como estamos deambulando realmente esperemos que no pase nada ¿no? y acá nos pregunta Daniel ¿cómo va a trabajar la gente municipal de Corralón? más aún los que andan por la calle bueno lo que vamos a trabajar vamos a tratar de que estén trabajando generalmente son pocos los que trabajan con respecto al horario ya dije que va a ser prolongado el horario para que entre en distintos horarios cosa que no se conglomere gente con respecto a los que están trabajando en la recolección de residuos sólidos son tres personas son tres personas y los que están en las palas de residuos vegetales son también tres personas es decir no hay un conglomerado de gente trabajando en la calle lo que es albañería vamos a separarlo de a dos personas o tres personas y vamos a reducir todo lo que es albañería vamos a reducir todo lo que es movimiento de máquinas pesadas es decir a partir de mañana se va a reducir todo lo que es el trabajo municipal y haciendo trabajo independiente es decir por ejemplo arreglando vereda uno o dos personas arreglando cordón cuneta uno o dos personas es decir que no haya conglomerado de gente en trabajos importantes vamos a tratar de hacer trabajos menores menores brindando servicio porque los servicios hay que brindarlos seguro acá nos preguntan cómo se controla la gente que se fue fuera del país o a otras provincias con su propio vehículo claro que no no se puede a través del turismo saber quién se fue a Brasil si se fue en auto salvo cruza las fronteras en trámite de aduana sí bueno aparte todos conocemos si el vecino nuestro se fue a Brasil si el vecino se fue si todos conocemos y sabemos que hoy la gente indudablemente es un valor fundamental en denunciar de aquellas personas que posiblemente podrían haber regresado en estos días de algún otro lugar que sea de riesgo tenemos alguien en línea buenos días buenos días pico buenos días doctor José habla Daniel acá un vecino de la galería de gestoría no preocupado quizás quizás le hayan planteado ya esta pregunta pero como estaba inmerso en mi trabajo no me di cuenta ¿cómo hacemos nosotros lo que tenemos que generar un ingreso lo que tenemos trabajo tomado lo que tenemos que seguir en esto laburando día a día porque no podemos quedar en la casa escuché cada palabra cuando pude al doctor pero también tengo obligaciones tengo responsabilidades y no podés parar se entiende si no podés parar yo que tal querido yo también expliqué que nos sucede a todos vos fijate que vos decís por ahí yo expliqué con respecto a AMA si bueno AMA también está comprometida económicamente porque se han cerrado filiales porque las prepagas que nosotros trabajamos te han definido pagos para abril o para mayo por esta circunstancia entonces si abril va a ser va a ser para mayo que no sé si vamos a poder pagar los sueldos no sé si vamos a poder cumplimentar con los aportes patronales y cumplimentar lo que es los impuestos nacionales y provinciales indudablemente estamos todos en la misma situación no es que alguien de esta situación se salva no lo salvamos ninguno ni económicamente no vamos a salvar tampoco si no tenemos los recaudos que tenemos que tener yo creo que acá tiene que haber también una medida a nivel desde el municipio hasta lo que es el gobierno nacional con respecto a todo lo que es impositivo en lo que es impositivo porque me parece que si no indudablemente no va a ser una debacle solamente sanitaria sino una debacle económica para toda nuestra ciudad José te decía recién de los bares que bueno uno ve reflejado en esa actividad porque hay menos movimiento pero cuál es el tema que al bar que ya viene a ese rubro que viene con el tema del tarifazo que viene con complicado esto lo termina de matar ¿sigue López en línea? no ¿hay otro? no ah bien le digo no hay forma de remontarlo eso porque el delivery si a lo mejor uno puede vender un poco más pero termina complicando y mucho bueno además obviamente va a necesitar menos gente el lugar porque ya no hace falta mozo quien tira café o sea a lo mejor la cocina la mantiene o suma un personal más en cocina pero el resto se va a la casa ¿no? y el alquiler llega a fin de mes la luz llega igual entonces llega igual digo va a ser una situación compleja ¿no? no sé cómo se va a encarar el punto de vista pero es una situación ojalá por eso si nosotros tomamos conciencia por ahí son 15 días es decir si todos tomamos conciencia hacemos el esfuerzo hacemos el esfuerzo son 15 días si no hacemos el esfuerzo va a ser dos meses tres meses y entonces la verdad que va a ser total ayer escuchaba en Canal 5 estaba el móvil en calle Pellegrini que es una zona muy comercial y bueno también gastronómica y el movilero decía que 15 días por ahí se la bancan más allá de que obviamente complica es lo que usted dijo pero ya después si tenemos que hablar de un mes bueno ahí van a cerrar varios por eso sí si tomamos conciencia 15 días 15 días y esto hace una meseta claro es decir empiezan a aparecer casos en el país pero menos casos se mantiene la cantidad de casos que está ahora y no hay un brote bueno indudablemente 15 días todos de alguna manera lo vamos a soportar todos hablaremos con nuestro personal el personal lo tendrá que entender como yo lo charlé anoche porque anoche yo lo charlé también la parte económica digo muchachos nosotros tenemos que juntar 10 pesos y juntamos uno si tenemos que juntar 10 pesos no porque vos mañana va a Dixia a cobrar la cuota y dice no mira no te puedo yo cerré 15 días por eso te digo hablamos de eso o cualquiera es decir yo planteé también no solamente la parte sanitaria sino la parte económica que puede llegar a sufrir es decir podemos sufrirlo en los 15 días pero y si esto sigue en abril sigue en mayo sigue en julio puede ser mucho peor esto es malo pero puede ser peor no es que no solamente va a ser malo sanitario sino que va a ser malo económicamente claro pero esto es malo económicamente porque a cualquier negocio que le cierran hablábamos del boliche cerrar un sábado es el 25% del trabajo se van en 4 días ya 2 sábados es la mitad del mes no es trabajar a mitad a media máquina si esto se prolonga bueno va a ser más complicado pero bueno por eso dice tomemos conciencia y hagamos todo de golpe en 15 días claro ¿me entiendes? que en 15 días eh no sé no funcione nada en 15 días que te digo una cosa no fue desacertada lo que dijo el gobierno eh paremos el país 10 días indudablemente no se puede parar el país 10 días pero si se pudiera parar el país 10 días eh y si no después ¿sabes cómo se va a parar Pico? a la fuerza como Italia como eh iba a ser peor para todos como eh como eh Londres como Inglaterra después para la fuerza es lo que no paraste vos voluntariamente lo para la fuerza y somos hijos del río ¿me entiendes? lamentablemente otro mensaje bueno lo voy a leer completo dice yo le pregunto al doctor ¿cómo hacemos los que no tenemos trabajo y que tengo una persona con una enfermedad y tenemos eh un riesgo mayor supongo que quiere decir ¿cómo hacemos? eh para él es fácil porque tiene un sueldo y una jubilación así es fácil que me conteste ¿cómo hago? dice una persona que cuando tiene una persona de cargo justamente con una enfermedad delicada y que bueno está también preocupada como todo el mundo sí, sí estamos ya pasando de la parte sanitaria a la parte económica indudablemente ¿no? es decir yo vuelvo a reiterar yo vuelvo a reiterar eh indudablemente yo hablé con mi gente anoche hablé con los muchachos anoche que tuvimos una reunión eh todos hablé con los muchachos y le planteé la situación económica también no solamente le planteé la situación sanitaria le planteé la situación económica que vamos a tener nosotros a fin de mes eh porque lo estamos viviendo lo estamos viendo vuelvo a recargar la empresa de 10 que tiene que pagar el sueldo recaudó 1 al día 20 o 15, 20 lo que significa que la empresa no va a poder cumplir con sus obligaciones lo mismo está pasando con el del VAR lo mismo está pasando con el el que cerró el kiosco o el que no tiene la atención de las mesas lo mismo está pasando es decir yo entiendo que hay gente que es más vulnerable gente más vulnerable que la gente que no tiene trabajo la gente que tiene cuidados enfermos que cuidar es decir que hay gente más vulnerable pero en mayor o menor medida el golpe lo vamos a recibir todo pero si no tomamos conciencia en 15 días el golpe lo vamos a recibir un mes después en el mes que viene el otro mes el otro y va a ser peor va a ser peor yo lo único que pido que tomemos conciencia porque particularmente te digo Pico estoy preocupado esto no es cualquier enfermedad y aparte de una cosa tenemos el antecedente sabemos conocemos lo que ha hecho otros países conocemos y a qué han llegado otros países no lleguemos a esto no lleguemos a lo que llegó a los otros países tomemos conciencia seamos conscientes que tiene que ser la cuarentena que la haga voluntariamente no que tenga que ir la policía golpear la puerta cada rato y que irle a un golpear la puerta cada rato tomemos conciencia no circulemos si no tenemos que hacer un trámite específico y realmente primordial y de supermercado la farmacia no circulemos pero yo creo que no tomamos conciencia en nuestra ciudad ojalá me equivoque bien tenemos un llamado un vecino buen día si buen día Pico y a todos los que están ahí mira quería hacer una aclaración con respecto a lo que José decía de Rafaela yo tengo parte de mi familia en Rafaela y recién acabo de llamar a mi hermana y bueno esa versión había circulado esta noche pero son mentiras es una persona que no debe tener ni siquiera dos dedos de frente que hizo una denuncia de que había dos casos de coronavirus entonces bueno empezaron a averiguar 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 y no son mentiras no hay casos de coronavirus en Rafaela y tampoco se va a cerrar la ciudad esa es la noticia fresquita de ahora a la mañana bueno te agradezco la información lo que sí se está confirmado yo le dije que Rafaela por la información que uno sigue en algún caso pero lo que sí está confirmado por ejemplo que Ceres y Selva están cerrados no no Ceres y Selva están cerrados se pensaba también que iban a cerrar las estaciones de servicio de Rafaela es lo que me decía mi hermana pero bueno hasta ahora no se cerró y esta persona que largó esa noticia ya está imputada y creo que tiene una audiencia la semana que viene en tribunales no sé cómo se procede en este caso bueno te agradezco la aclaración indudablemente lo que uno trata de explicar con esto que tomemos un poco de conciencia lo cierto de que seguro acá nos manda nuestra compañera Florencia Alonso que por provincia está confirmado el caso en Rafaela provincia confirmó yo te digo lo que recién acabo de hablar con mi hermana y ella tiene la nuera que trabaja en salud pública también no sé esperemos que no sea cierto y bueno yo digo lo que me ha contado mi familia no está perfecto el resumen de todo esto es decir no lleguemos a Selva no lleguemos a Ceres y no lleguemos a ser si eso no que si yo Rafael o no lleguemos a ser cualquier otra localidad en la provincia de Santa Fe y tomemos conciencia de que esto no es un meme una broma es decir tomemos conciencia de que esto es realmente grave y eso yo estoy encerrada porque tengo yo tengo más de 60 años así que estoy encerrada y no he salido para nada pero bueno bueno les agradezco haberme escuchado un saludo a todos chau chau hasta luego ya gracias bueno ojalá tenga razón la vecina lo que más quiere es que el virus no se propague acá nos dice Florencia que anoche le dio un comunicado que ahora lo está buscando comunicado oficial del gobierno de Santa Fe pero bueno también podemos creer y confiar en esta vecina en esta gente por supuesto tiene gente en la ciudad y trabaja en el área de salud bueno mejor mejor todavía bueno otra pregunta para el doctor Murina acá nos pone a ver vamos a escuchar hola sí buenos días mi nombre es Viviana y yo necesito saber qué pasa que en el caso mío por ejemplo soy empleada doméstica en una de las casas hay una bebé o sea y acá no tengo ninguna orden pero yo trabajar y salir de mi casa tengo que salir y encima meterme en casa a la limpieza o sea qué pasa en esos casos bueno el que tiene su actividad laboral la tiene que cumplir no sé si hay algún tipo de directivo o algo pero no hay una directiva de que hay una zona de sitio digamos que vos no puedas ir de un lado para el otro es decir hay un riesgo si sale si va a otra casa está en contacto con otra gente lo que uno dice por ejemplo es decir bueno si tiene que comprar un juguete para su hijo que espere por lo menos 15 días para comprárselo y no amontonarse para comprar un juguete de un hijo eso es lo que lo que uno plantea en cuanto al movimiento que uno ve yo particularmente no sé ustedes están en la calle también yo no he notado diferencia que no sea los bares cerrados o que no he notado diferencia del movimiento de la gente en la calle por ejemplo el día que creo que fue ayer o antes de ayer la gente haciendo gimnasia como si nada fuera antes de la lluvia sobre el boulevard lo hemos visto y hemos visto de tres o cuatro y yo he visto seis o siete personas con la misma camiseta que no me interesa haciendo gimnasia está bien me gusta la gimnasia por ahí qué sé yo pero yo creo que podemos dejar de hacer gimnasia por 15 días me parece no sé bien acá el comunicado José que nos reenvía Damián Salinas a quien agradecemos se encuentran 20 casos en estudio a la espera de resultados de análisis 5 en la ciudad de Santa Fe 1 en Recreo 12 en Rosario 1 en Venado Tuerto 1 en Rafaela está a la espera de resultados es un comunicado oficial del gobierno de Santa Fe o sea no es una cuestión para desmentir nosotros aquí tenemos gente en cuarentena porque vino familiar pero no tenemos análisis ni resultado ni nada que se le parezca es decir tenemos eso a favor luchemos con eso a favor no lleguemos a que tengamos que esperar de que Malgrano nos den una información de que si hay un caso o no entonces hagamos todo lo que realmente hay que hacer mínimamente como para que no lleguemos a tener ningún caso lo que pretendemos todos los que tenemos nuestro hijo acá seguro por las maestras que tienen que ir a la clase bueno ahora por 15 días hasta el 31 de marzo después veremos vamos a ver que pasa está todo stand by hasta el 31 de marzo después vamos a ver que pasa con las escuelas con los deportes no esto está todo parado por lo menos hasta esa fecha si ojalá que ante el 31 de marzo aparezca una vacuna que yo creo que indudablemente ante esta pandemia va a aparecer va a aparecer es indudable y cuánto tiempo puede llegar va a aparecer aparentemente ya están en probándola en humanos o sea que ya han pasado las distintas etapas de la prueba como se hacen en animales y todo y están probándolo en humanos ya y es por hoy endovenosa para aquellos casos ya confirmados o sea que no hay que una vacuna que vos te la colocás y no te agarra aparentemente solamente para el tratamiento de los casos que ya están internados y que están con insuficiencia respiratoria severa por la neumonitis que produce eso es lo que yo tengo entendido seguramente los que están más abocados a esto pueden llegar a tener una información mucho más amplia pero que están en Israel que está en Estados Unidos que está lo cierto estudiando vacunas o estudiando también tratamiento lo están haciendo indudablemente Olga pregunta ¿qué pasa con las farmacias de calle Moreno? que estaba la policía bueno ya contamos ayer Di Mauro la farmacia Di Mauro lo que pasó es que viajó el marido y el hijo a Estados Unidos ella no no pudo viajar bueno para quien no sabe es la hija de Tito Di Mauro que lamentablemente falleció hace pocos días ya no viajó por la situación indicada del padre pero bueno está en cuarentena y bueno la policía solamente fue a controlar de que esté cumpliendo con esta cuarentena que es importante igual fíjate que el gobierno ¿por qué puso 15 días? porque indudablemente aquí igual los que están en cuarentena cuando a medida que vayan terminando la cuarentena y vayan saliendo entre comillas no producen ya más contagios entonces si nosotros tenemos 10 o 15 personas y aquí no aparecen más ningunos casos de aquí a 15 días no tendremos ningún caso ni en cuarentena en nuestra ciudad José preguntan si ya contamos en nuestra ciudad con el test para confirmar el virus no no, no, no lo que se hace aquí es un análisis de influenza que sería para diferenciar el cuadro de fiebre gripal común de esta época y después ya los estudios de hisopado y todo se mandan al Instituto Malbran no, no nosotros nos contamos acá se quería contar en otro lugar porque hoy lo hacen en Malbran solamente si se quería contar en la provincia para escribirse un poco claro yo creo que se ha pedido en la provincia bueno, acá preguntan reformulan la pregunta con el tema de maestros claro hoy están igual en la escuela no hay chicos pero van igual por eso preguntan si hay un riesgo ahí todo lo que sea amontonamiento de gente sería la idea que no y todo lo que sea movimiento de gente en nuestra ciudad fuera de lo que es los que vivimos habitualmente aquí siempre es riesgo porque vos no sabés de dónde vienen ¿me entendés? eso vos fijate en el automovilismo yo por ahí se me zafó como se me zafa siempre el otro día la cadena pero me parecía una locura que suspendieran toda la actividad automovilística menos el Mouras en La Plata es una locura ¿por qué? porque vos moves mil personas en un box que puede tener 500 metros por 50 mil personas de distintos lugares del país ¿sabés lo que es? que lindo caldo de cultivo es eso ¿eh? que hizo el día siguiente un comunicado grande suspendido la carrera en COSO pero me parece que eso es lógico igual que es lógico el fútbol porque el fútbol no lleva solamente a los 10 jugadores o 11 jugadores ¿entendés? seguro seguro bueno José muchas gracias por la visita de mucha gente ¿no? que está atemorizada que está preocupada preocupado está bien ¿no? hay que estar ocuparse preocuparse ocuparse es más que nada si tenemos hijos bueno adultos mayores que son más viejos así que como para tener en cuenta ¿no? bien bueno el último comentario también llamaban consultando a dónde deben llamar o a quién recurrir en el caso de que alguien sepa de alguna persona que por ejemplo llega a la ciudad que no es de arroyo seco o hay gente que no cumple cuarentena ¿qué hacemos con eso? bueno Juan Pablo antes decía que hay un nuevo número de teléfono que ha dispuesto el gobierno provincial el número va a funcionar a partir de hoy al mediodía hoy miércoles al mediodía ya está habilitado es el 0800 555 6768 ese es el número para llamar ante denuncias de este tipo o al menos para alertarnos y ver si hay un seguimiento para con gente que uno tenga confirmado evidentemente de que haya viajado que no esté cumpliendo no usemos el número para cualquier cosa eso se entiende y el otro número que ya estaba habilitado queda solamente destinado para consultas médicas y es el 0800 555 6549 no obstante también se recomienda que ante cualquier tipo de denuncia usted la puede hacer en la comisaría más cercana que tenga o transmitirle esa inquietud a alguna de las autoridades de nuestra ciudad o algún referente de salud que después ellos van a saber cómo digamos investigar el tema y establecer si es verdad o no o sea una denuncia falsa como la que ya han recibido y varias por cierto los números de emergencia como por ejemplo el 911 el 107 y demás así que bueno eso también es un tema de todos modos si por ahí no pudo retenerlo no pudo anotarlo si lo pasamos por privado como para que la gente lo tenga agendado y otra cosa que quiero aclarar también porque por ahí lleva confusión yo dejé la libertad anoche el personal que realmente quiera utilizar barbijo que lo puede utilizar es decir si pueden bajar de una ambulancia con barbijo no significa que estamos dentro vamos a tener una persona que tiene coronavirus ¿me entendés? simplemente la protección porque atemorizados estamos todos y más estamos atemorizados los que estamos en la trinchera ¿me entendés? entonces yo dejé la libertad de que el muchacho que quiera trabajar o el personal que quiera trabajar chofer, enfermero con barbijo que puede trabajar tranquilamente como ha trabajado en la gripe aviar en la porcina en todo así que puede trabajar tranquilamente para que tenga su confianza también de que él está protegido preguntan José si hay algún riesgo ir a caminar al boulevard al manzoto mayorano no el riesgo es el conglomerado de gente si vos vas a caminar solo al manzoto mayorano no tenés riesgo o en esta época el riesgo es que hay una planta el riesgo es el riesgo ahora te tropecé con algún tronco ¿me entendés? pero realmente no no hay riesgo pero yo te he visto 6, 7 u 8 personas caminando todas juntas o corriendo todas juntas en el boulevard manzoto mayorano eso sí es riesgo eso sí es riesgo bien Josécito gracias por la factura no, no gracias a vos como siempre por la atención y bueno esto lo quería comentar yo sabemos la audiencia que tenés vos porque tomemos conciencia por favor bueno oyentes y televidentes podemos decir también que nos siguen por las redes sociales el doctor pide conciencia en la mesa veo que toman mate del mismo me dice no hay que compartir o no doctor ya nos llamó la atención el doctor Morina ya los reté ya los reté gracias Mayra yo tomé un café nada más es verdad que lo que decís y también está bueno que que nos corrijan igual le mandamos a Colen Gé en la bombilla igual todo lo que es mano besos y todas esas cosas porque nosotros somos muy besuqueros no quiere decir que seamos de otro color de otro signo sino que el argentino de por sí el argentino de por sí es muy afectuoso bueno y por ahí a mí me ha ocurrido en el día de hoy que he intentado aproximadamente y tienen razón hicimos el otro día que no se enojen que no se enojen porque hay gente que se enoja por eso que no se enojen si simplemente uno los saluda y no se arrima para estriachar la mano es decir tenemos que tomar modalidades diferentes a las que estamos acostumbrados los argentinos o lo que estamos acostumbrados a los que vivimos aquí modalidades diferentes y bueno sabemos que tampoco la mano lo que es el contacto tratar de evitarlo también el otro día cometimos un blooper con el intendente después de que salió de la reunión bueno termina la nota y me saluda con un beso y ahí digo no pasa que uno también tiene que adaptarse acostumbrarse tiene que acostumbrarse tiene que empezar a acostumbrarse día a día hoy por ejemplo yo fui a la empresa y bueno me quise arrimar a algún muchacho para dar la mano y dice no José Luis vos sabés que lo que hemos hablado anoche no lo estás cumpliendo es decir el subconsciente igual cuando José llega al corralón se van todos antes de esto es antes de la gripe está todo disparado y dice ahí viene José Luis claro está todo eso antes del coronavirus detrás de un camión un adelantado la gente de corralón bueno hacemos una pausa vamos a cumplir con la gente casi posible dos y pico le agradecemos a la doctora Murina que siempre está gentilmente que siempre está en la radio o sea mañana tarde y noche así que esta tarde no sé si no cerramos el programa también ya venimos San Telmo San Telmo el primer café del día el aperitivo de la tarde con tus amigos con el copetín de cada día San Telmo un lugar para ocasiones especiales San Telmo bien nuestro Galería San Jorge Local 3 San Telmo I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry don't blame this sleeping satellite did we fly to the moon too soon did we squander the chance in the rush of the race the reason we chase is lost in romance and still we try to justify the waves for a taste of man's greatest adventure I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry don't blame this sleeping satellite have we lost what it takes to advance have we beat too soon if the world is so green then why does it scream under a blue moon we wonder why if the earth provides for a prize of its greatest treasure I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight I blame you for the moonlit nights when I wonder why are the seas still dry don't blame this sleeping satellite I blame you for the moonlit sky and the dream that died with the eagle's flight I blame you for the moonlit night when I wonder why are the seas still dry escuchar es informarse donde estés estamos ahí radio extremo celular y whatsapp 03402 1550 2402 y 03402 1552 9601 inicio de espacio publicitario si tenés un etios hilux sw4 corolla modelo 2002 al 2017 puede estar alcanzado por una campaña de revisión de arva acercate del 10 al 13 de marzo a la estación de servicio acción de avenida sabio y cochabamba en san nicolás y hacer la revisión gratuita guinza concesionario toyota de rosario y la región consultanos al 336 421 72 inspección a ser realizada sobre vehículo que correspondiera a realizar la campaña especial de servicio comercializado en la república argentina en caso de ser necesaria la reparación la misma es gratuita en general lagos con tu TGI todos tenemos derechos derecho a la salud a sumar alumbrado público a sostener la recolección de residuos y al mantenimiento de la obra pública comuna de general lagos valores que unen ya abrió sus puertas Tienda de Mascotas FAM Tienda de Mascotas FAM vení a conocer nuestros productos de primera calidad precios inigualables todas las marcas todo lo que necesitas para tu mascota en un solo lugar no te molestes en salir Tienda de Mascotas FAM te lo lleva a tu casa sin cargo Llámanos al teléfono 03-402-1544-4169 Te esperamos en René Favaloro 946 justo en frente del Club Rosario Central Ahora Matafuegos Bertani Ventas y recargas a empresas, comercios e industrias Seguridad en Matafuegos Matafuegos Bertani Telefono 429-424 San Martín 1082 Arroyo Seco Granja, roticería y pollería Dani y Mateo Independencia y Carlos Gardel Además sumamos servicio para cualquier evento mejoramos cualquier presupuesto Granja, roticería y pollería Dani y Mateo Independencia y Carlos Gardel Contacto 336-427-6229 En General Lagos desarrollamos nuestra estación verde Desde el vivero comunal promovemos el contacto y el cuidado del medio ambiente Producimos árboles para forestar nuestro pueblo Articulamos talleres educativos con escuelas e instituciones Reforzamos vínculos de nuestro pueblo y del pueblo con la tierra Acá invertimos Comuna de General Lagos Valentina Eventos Reabre sus puertas con nuevos dueños Ahora podés hacer tu fiesta en el espacio más distinguido de la ciudad Ambiente climatizado Capacidad para 210 y 500 personas Promoción reapertura Salón a mitad de precio por tiempo limitado Visitas de lunes a viernes de 17 a 20 horas Ruta 21 1042 Contacto 0341 1554 04791 Facebook Valentina Eventos Ritmo Tienda de ropa y accesorios para mujeres que aman la moda Encontra tu total look Seguinos en Instagram Nanina Ropa Libertad 245 Arroyo Seco Nanina Ropa Libertad 245 Arroyo Seco Descubrí el nuevo Mondeo en Georgie Dos versiones Nafta con motor EcoBoost 2.0 de 240 CV e híbrido con motor eléctrico sincrónico Sistema de mantenimiento de carril Asistente de precolisión con detección de peatones 10 airbags Conectividad total Consultanos por WhatsApp 341 680 2020 Georgie Concesionario Ford en Rosario y San Nicolás con el respaldo del mejor servicio postventa del país Pollería Santa Lucía Especialidades en milanesas y preparados de pollo con más de 20 años en el mercado Conocé toda nuestra línea de productos a través de nuestro Facebook Pollería Santa Lucía o acercate a San Martín 889 Arroyo Seco Ahora también opciones para vegetarianos Pollería Santa Lucía con la calidad de siempre Baterías FAM Baterías para motos Cuadriciclos Autos Camionetas Camiones Lanchas Motos acuáticas Baterías para alarmas domiciliarias y más También para paneles solares de ciclo profundo Baterías 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 FAM Además una alta gama de cargadores de baterías bujías cables de bujías lámparas escobillas y complementos Vení y diagnostica tu batería sin costo Conocé un lugar distinto de primer nivel en tu ciudad Baterías FAM El mejor servicio de la zona René Favaloro 946 Arroyo Seco Santa Fe Justo enfrente del Club Rosario Central Lumar Automotores No lo pienses más Tu próximo auto está en Lumar Automotores Cero kilómetros de todas las marcas Financiación Usados seleccionados Gestoría del automotor Atención personalizada Visitanos en nuestro nuevo local de Rivadavia y Colón Arroyo Seco 3402 52 21 17 3402 54 96 83 Trabajos de calidad Experiencia Entrega inmediata Tecnovidrio Parabrisas Lunetas Burletes Grabados de cristales Trabajamos con todas las compañías de seguros Tarjetas de crédito y débito Tecnovidrio Constantini 688 Arroyo Seco 3402 45 86 06 Tecnovidrio Clientes satisfechos Ahora Matafuegos Bertani Tenemos todo lo que necesitas para viajar tranquilo Kits reglamentarios Botiquines Balizas Chalecos reflectivos Y para tu hogar Todo para el asador Parrilleros a gas Y a carbón Hornos piseros Y eléctricos Ollas y cacerolas de aluminio Línea reforzada Mecheros para discos de arado Y planchetas También mecheros industriales Cuchillería artesanal Tablas con accesorios para regalos Visita Matafuegos Bertani Y sorprendete con muchas cosas más San Martín 1082 En Arroyo Seco Si todavía no empezaste a comer sano Este es el momento Llegate a Dietética Vida Sana Y vas a encontrar los productos más ricos saludables y al mejor precio Cereales Semillas Especias Harinas Frutos secos Sin azúcar Sin tac Yerbas orgánicas y antiácidas Ensaladas listas Aptos veganos y vegetarianos Suplementos dietarios y mucho más Pasá por Dietética Vida Sana San Martín 551 En pleno centro de la ciudad Vas a encontrar de todo para tu vida sana La Nueva Estrega Especialista en pizzas Hacemos los mejores Carlitos Lomitos Torpedos y mandíbulas Además Sándwiches fríos Empanadas Hamburguesas Tartas y cazuela de salchichas La Nueva Estrega San Martín 94 Arroyo Seco Pedido sal 03402 1565 1565 7944 Forraje San Nicolás Alimentos balanceados para aves mascotas y animales de granja También encontrarás acuarios y venta de peceras todo tipo de accesorios para vestir a tus mascotas Disponemos de una gran variedad de jaulas y accesorios para tu jardín macetas semillas fertilizantes insecticidas y pesticidas venta de leña gas y artículos de limpieza Forraje San Nicolás Pioneros en el rubro Envíos sin cargo Pedidos al 437346 156 58 957 San Nicolás 135 Arroyo Seco Vinoteca de pura cepa Bebidas de primeras marcas Bodegas boutique Regalos empresariales Todo lo que buscas lo podés encontrar en Vinoteca de pura cepa San Martín 1092 Arroyo Seco Contacto 03402 1554 3987 Depuracepa Vinos Arroba Hotmail punto com Facebook Depuracepa Vinos Fin de espacio publicitario Bueno por un lado información desde Figuera tiene que ver con el centro de salud Eva Perón y nos envía un mensaje Jackie Jackie justamente referente de vacunación porque la gente está preguntando qué pasa con los calendarios de vacunación los que tienen chiquitos niños y eso sí se respeta nos decía Jackie si bien hay una cuarentena está en la cuestión de restringir un poco lo que son los servicios del centro de salud igual se vacuna pero con algunas indicaciones si le parece escuchamos el audio muy cortito que nos enviaba Jackie hola te habla Jackie enfermera del centro de salud de Figuera para informarles que seguimos adelante con el calendario de vacunación todos los niños o bebés que tienen que vacunarse serán acompañados por una sola persona si ves más de cinco en la sala de espera te pido que aguardes afuera la vacuna antigripal todavía no llegó cuando lo haga lo vamos a publicar y vamos a tomar las medidas necesarias para que sea una acción segura para todos desde ya muchas gracias por compartir esta información bien ahí está bien cortito entonces lo que es calendario de vacunación se sigue vacunando igual me decía que el día lunes muchos papás le mandaban mensajes le decían estaban preocupados y preferían por ahí no llevar a los chicos por estos recaudos de todas maneras no se interrumpe porque hay chicos que hay que aplicarle una vacuna a una determinada semana o mes y tienen que cumplir sí o sí entonces en ese caso se acercan ella la recomendación es si hay mucha gente o cinco personas en la sala de espera bueno que esperen afuera y luego la llaman pero con esos recaudos entonces del centro de salud lo que es sí o sí es solamente de calendario no cualquier vacuna igualmente la vacuna antigripal no llegó está en faltante todavía pero lo que son al calendario aquellos que necesitan para los chicos más que nada con esas vacunas igual se aplican con recaudos pero se puede igual aplicar esa vacuna bien bueno quería hacer un comentario también ustedes saben que el día lunes se firmaba un decreto en donde ya sabemos que hay ciertas cuestiones a cumplir en el marco de medidas preventivas ante la pandemia de coronavirus bueno entre ese decreto hay diferentes puntos y allá nos planteaban qué pasa con los carribares ¿no? los carribares es cómo pueden trabajar en la ciudad sabemos que son varias las familias que dependen de ese tipo de negocios y bueno la verdad es que pueden seguir trabajando dentro de los parámetros obligados en cuanto a higiene en cuanto a seguridad de sus clientes también por supuesto y no pueden trabajar digamos con mucha aglomeración de gente es decir ya sabemos tenemos que tener cierta distancia y tomar ese tipo de precauciones pero por lo demás pueden seguir trabajando de forma normal no hay mayores impedimentos esto de no agolparnos uno detrás de otro es una de las medidas por supuesto y hay gente que por ahí tiene las mesitas afuera también no tener cierta distancia no estar amontonados ahora bueno el tiempo no acompaña demasiado como para estar afuera no obstante preguntaban porque hay familias que dependen únicamente este tipo de negocio es el único que manejan entonces bueno tienen familias a cargo y estaban preocupados así que bueno es eso simplemente también bueno queríamos comentar que ayer tuvimos ya saben ustedes un temporal con 55 milímetros de agua caída en la ciudad y también un incidente que se sucedió en horas de la tarde en calle Belgrano al 600 donde tuvimos el desmoronamiento de parte de una estructura en este caso allí se está construyendo una torre un edificio hace ya un tiempito que está en ejecución de obra y ayer por razones que se trataban obviamente de dilucidar bueno lamentablemente esa estructura se dio y estuvieron allí trabajando protección civil guardia urbana también después llegaron responsables de esa obra y allí entonces se genera la pregunta ¿quién controla las obras? es un poco la pregunta que surgió después de este incidente estamos hablando de zona centro Belgrano casi mitre en frente de lo que es el salón de usos múltiples que hace muy poquito tiempo inauguró el colegio San José donde sabemos que el tránsito en todo horario allí es muy fluido y la verdad que esto preocupó principalmente a quienes llevan a sus chicos al colegio en ese horario de la tarde fue cuando sucedió generalmente horario de salida para muchos entonces bueno esto preocupó a muchos papás que suelen pasar por la vereda donde está esa obra y que ayer sufrió este incidente se cayó entonces parte de lo que es una pared antigua antes allí había un estacionamiento de vehículos y ahora decíamos están construyendo una torre un edificio y la verdad que preocupó muchísimo estaba siendo señalizada cuidada después de lo que sucedió en la calle en un pedazo de la calle también había escombros no sé ahora pero hasta anoche había estaban los conitos indicando para esta precaución tal vez ahora ya lo limpiaron desconozco no ha pasado en este momento pero como decimos la preocupación pasaba porque es una vereda muy transitada claro como también hacía referencia frente a una escuela muchos papás que cruzan y agarran esa vereda bueno gracias a Dios no hay clases no pasó a nadie si podía haber sido en ese momento llovía un montón pero bueno llama la atención lo que voy a decir o sea quien controla estas obras en construcción o el desarrollo de estas obras entiendo que ahí detrás debe haber un estudio de arquitectura o un arquitecto o una firma alguien que va a tener que ser responsable en todo caso de esta obra que se desmoronó bien bueno tenemos en la mesa de trabajo Juan Pablo Las Torta ¿cómo le va? buen día bien buen día se puede decir buenos días en este caso por todo lo que está ocurriendo pero bueno la verdad que intentando sobrellevar lo mejor posible en todo lo que tiene que ver con el tema sociedad bueno uno se trata de verdad siempre del deporte pero hay un tema que es el de la pandemia mundial que abarca todo y bueno ya es de sabido conocimiento así que bueno intentando sobrellevar lo mejor posible tener los cuidados necesarios y bueno hablar con con la gente para que para que también lo tenga ¿no? el tema deportivo bueno ¿qué tema? es un dilema porque ya estamos a varios días del decreto digamos que se conoció que era pandemia mundial y bueno ha mermado muchísimo por no decir en su totalidad lo que tiene que ver con el deporte a nivel mundial y aquí en Arroyo Seco también se han tomado las medidas necesarias como dijimos lo volvemos a refrescar la gente que no lo pudo escuchar el día lunes la municipalidad ha emitido un comunicado que obviamente los clubes y entidades deportivas lugares sociales y demás donde se hace recreación actividades físicas y deportivas deben obviamente no tener actividad ya sea que los clubes han quedado cerrados hablo de unión ASAC talleres rowing club sociedad italiana y bueno justamente también el lugar que vamos a mencionar ahora que tiene que ver con la barra olímpica y tenemos en comunicación telefónica a su director al señor Lucas Cierniro Lucas te saludamos buen día para vos hola buen día Juan Pablo bueno decíamos que la barra olímpica el día lunes en horas del mediodía ha emitido un comunicado acerca de bueno de que cesa las actividades por lo menos hasta fin de marzo si la verdad que no hay ninguna comunicación oficial viste a nivel provincial no hay ninguna comunicación oficial pero bueno dada la circunstancia recibimos de todo modo nosotros tuvimos competencia hasta el sábado de la noche en el cenar que es el lugar por excelencia de la práctica deportiva en Buenos Aires el centro de alto rendimiento y todas las actividades se mantenían normalmente si dado que la fileta por su temperatura del agua y el clima que hay dentro de los natatorios teóricamente evita al hilo pero bueno yo no sé de eso simplemente digo lo que escucho y por qué en el cenar se siguió haciendo el torneo claro Lucas si vos me contabas de todas maneras nosotros cerramos vos me contabas que allá en el cenar en Buenos Aires la competencia de los chicos y de las chicas eran 600 nadadores y le prohibían entrar a los padres que eran casi 100 claro lo que pasa es que justo la cámara que televisa el torneo enfoca a la tribuna entonces es más por una cuestión de apariencia que por otra cosa en este evento no digo que en todo sea así pero en este evento seguramente que fue por eso porque si no hay problema con 600 chicos 100 entrenadores y 100 delegados que son 800 900 personas 100 padres que estaban bastante separados de toda la competencia que no tenían contacto con los chicos y nada son situaciones que se producen yo no estoy juzgando estoy diciendo lo que pasó está bien ¿cómo fue la competencia para los chicos? ¿quiénes fueron a competir? y bueno en este caso ¿qué balance podés hacer en general? bueno el balance fue muy bueno te podría decir líneas generales sí excelente fue para Joaquín Joaquín hizo de las cuatro carreras que corrió hizo los cuatro podios en tres fue campeón nacional en una fue subcampeón nacional y en una hizo récord nacional y en otra prueba estuvo a dos décimas a hacer récord nacional parece que dentro de los cuatro o cinco mejores nadadores de la especialidad de toda la Argentina no ya de su categoría sino de la Argentina pensando los mayores Joaquín es un jugador juvenil pero si entrás en el ranking de los argentinos de los nadadores mayores argentinos él va a estar entre los tres opuestos en el mejor lugar usualmente cumplió una destacadísima actuación ampliamente todas las pruebas que corrió y con las cosas que ya te vi bien también participó Milagro Moretti es una niña de lagos que viene a nadar acá hace mucho tiempo y que después de dos o tres campeonatos nacionales logró meterse en finales quedando sexta en los ciertos fechos fue una gran actuación y quedando primer suplente en otras pruebas la verdad que fue sorprendente porque bueno nunca le había pasado esto y ahora le pasó también el senador Leo Viel el que si bien no llegó a las finales Leo es un ganador para mí con un potencial bárbaro tanto y en cuanto pueda corregir algunas cositas que estoy seguro que la va a corregir porque es un chico muy aplicado y que quiere superarse y también la dogo máximo que a pesar de no haber llegado en sus mejores condiciones por diferentes motivos que se tiene que ver más con la máquina que es que se han afectado para que llegue este torneo logró bajar su marca en doscientos metros su marca histórica en doscientos metros la bajó dos segundos y pico este igualó su mejor marca de cuatrocientos y en el único que no repitió su marca fue quedando en tercero este en cuatrocientos libres en cuatrocientos libres quedó tercero y también la dola en cien libres que llegó a la final así que toda fue finalista en tres quedó cuarto y en tres quedó tercero así que también con una actuación muy buena desde el punto de vista sin haber llegado en su mejor momento bien bien Lucas la verdad que un gran torneo de Joaquín y bueno haciendo podios siempre batiendo récords su propio récord y bueno estando entre los mejores de Argentina seguramente y por qué no de Sudamérica hablando de Sudamérica te mando un saludo un tal de estar feliz el señor Iván Siaca dice felicitaciones y saludos para Lucas digo está feliz por lo de Boca Boca Junior que fue campeón y está trabajando un gran momento así que saludos a Iván que siempre nos escuche bueno un gran amigo tuyo es un fenómeno es un trabajo espectacular entre el jugador hace mucho que no se ve o se han visto hace poco en alguna competencia no nos vimos nos vimos el año pasado seguro bien no por donde pero nos vimos nos hemos seguido y si no hablamos y ahora actualmente también ya está por hablar con él perfecto Lucas con el tema de la barra olímpica lo que es el lugar en general bueno no solamente hay natación sino que hay otras actividades multitudinarias porque sabemos que están todos los espacios siempre ocupados de gran cantidad de gente también la parte de kinesiología la parte del bar hay negocios bueno es obviamente una pérdida muy importante en estos días que están cerrados pero bueno hay que cuidar la salud esto como repercute como te repercute a vos como repercute a lo que es el lugar entero y demás y a nosotros para nosotros es un desastre es un estrago ya nos ha pasado la otra vez primero que ahora venimos en diciembre que se nos rompió todo el techo y que hay que reponerlo y no sé con qué lo vamos a reponer y a los dos meses de esa situación que todavía no solucionamos pasa esto con un montón de gente que trabaja sin trabajar y sin poder cobrar así que no sé si saldremos y si saldremos cómo saldremos de esta situación nosotros no tenemos acusión de absolutamente nadie lo que se la situación se hace demasiado difícil demasiado difícil y complicado no sé qué pasará de acá en adelante quiero decir nada al respecto pero al principio va a ser demasiado difícil poder remontar esta situación porque bueno como ya te digo lo del techo en diciembre y a los dos meses este parate acá nosotros cuando fue lo de la gripe A fuimos el único lugar que cerró durante 15 días las puertas de todas las actividades pero fuimos los únicos que cerramos 15 días no hubo otro lugar que aconsejaban cerrar que hubiera cerrado nosotros cerramos 15 días y ahora también estamos acatando las órdenes que si bien no hubo ninguna comunicación oficial porque en Santa Fe hay lugares que están abiertos hay clubes que siguen abiertos normalmente y lugares privados que también siguen abiertos nosotros hemos decidido cerrar bien siguiendo los protocolos como tiene que ser Lucas como siempre un placer muchas gracias saludos a los chicos bueno seguramente me están ahí un poco inquietos sin poder entrenar porque sabemos la competitividad y las ganas que tienen de seguir creciendo y un año que había arrancado muy bien y esperemos que ahora después de este parate cuando sea puedan volver otra vez a estar ahí arriba como siempre lamentablemente este parate a ellos les viene muy muy mal porque están en un momento muy bueno quedarse parado es bastante complicado después hay que remontar una situación que ya tenía claro no hay que remontar no es que se tiene que empezar a entrenar para mejorarse sino para alcanzar lo que tenía y se complica bastante es verdad es verdad Lucas muchas gracias lo mejor y bueno a descansar y a reponer fuerzas para lo que viene bueno dale gracias Juan Pablo nos vemos como siempre un abrazo ahí pasaba Lucas Ciernielo en este caso coordinador general director de la barra olímpica del lugar que tenemos aquí en Arroyo Seco muy lindo por cierto que bueno viene sufriendo algunos inconvenientes como dijo Lucas en diciembre lo del techo una desgracia y bueno ahora dos meses después el tema del coronavirus que obviamente nos afecta afecta a todos en un gran momento los chicos de la barra que habían arrancado un 2020 bueno lo habían cerrado muy bien pero lo habían empezado excelente tanto en enero febrero como a principio de marzo así que bueno veremos que que repercusión tiene esto que como dijo Lucas no se sabe como que va a pasar hay gente que está obviamente trabaja en los clubes hay empleados hay directivos dirigentes delegados deportistas que han venido de otras localidades otras ciudades que vienen a entrenar que cobran su sueldo semana a semana algunos por quincena otros por mes ahí tengo entendido que bueno obviamente hay deportes que tenían jugadores en el plantel muy bien pagos muy bien pagos y tuvieron que obviamente cortar con la actividad cada uno volvió a su respectiva ciudad su localidad su hogar y bueno seguramente alguno tendrá en su casa algún equipo de gimnasia digamos aparato o saltar a correr o lo que sea para mantenerse un poco activo el tema es que bueno no es lo mismo no es lo mismo pero pero en este caso bueno veremos como como sigue hay mucha preocupación hay mucha mucha inquietud en ver como como va a continuar esto porque bueno ya son varios días que las entidades están cerradas y seguramente esto se va a prolongar hablando de clubes hablando de entidades de lugares concurridos vamos a dialogar en este caso telefónicamente con el presidente del arroyo seco robin club el señor mario díaz mario saludarte buen día para vos cómo estás a ver no tenemos a mario no a ver si podemos sacarlo al aire bueno vamos a intentar la comunicación le mandamos un saludito a iván siaca que está escuchándonos como siempre dice saludos para lucas así que bueno saludos para iván también por escucharnos aquí en dos y pico como siempre cada mañana y bueno vamos a ver si podemos entrar la comunicación como dijimos con mario díaz que ya estábamos conectados a ver si podemos reiterarla y tenemos más información deportiva decir que hablando del robin bueno iba a haber un torneo de volei playa pareja de cuatro personas que ha quedado obviamente suspendido por eso queríamos tocarlo con con mario este tema para que nos cuente un poquito más y va a ser el próximo sábado pero bueno seguramente con todo lo que ha ocurrido ha quedado suspendido vamos a ver si también podemos comunicarnos con hasta mario díaz ya bien gracias bochita tenemos a mario díaz ya en línea mario saludarte buen día para vos hola buen día cómo te va juanvi bien bien todo bien pensé que ya teníamos todavía bueno mario chau chau